chicos qué tal cómo van todos bueno bienvenidos una vez más al canal de yanchaplay bueno mira dónde estamos ahora donde nos encontramos estamos en una carrerita que se llama invertir 45 2.0 y esto es una carrera sin colisión 13 puntos de control es una carrera de puertas y sin colisión vale y esto tiene un looping y tiene una rampa una cosa un truco y les debo decir que bueno yo ya lo jugamos y yo que te creo tercero me parece ya lo jugamos allá ya previamente lo conocemos todos y ahora somos 12 jugadores vamos a ver acá me suelo quedar me suelo quedar si ahí me quedé me quedé antes no me lo pude pasar y eso me costó la carrera ese es un problema espero que la gente no se lo pase a la primera es eso o es la primera o es la segunda pero no puede ser más tercero bueno por suerte no explote tercero Ahora segundo Tenemos el primero aquí adelante Vale, no lo tenemos lejos Yo pensé que lo teníamos más lejos Está ahí nomás Ahí, ahí, ahí Me pego, me pego, me pego No puede ser, me estoy poniendo nervioso Me estoy poniendo nervioso Uy, uy, uy A ver, a ver, a ver A ver, a ver, ¿dónde está el primero? El primero está ahí adelante, ahí nomás Esto no lo tenemos que pasar a la primera Si no lo pasamos a la primera tenemos oportunidad Ojo que acá el segundo regaló su puesto Regaló su puesto y ahora lo tengo yo Muchas gracias Una oportunidad más para mí de poderlo pasar Vale, a ver, ¿qué pasa con el primero? El primero está ahí No lo tenemos lejos como el primero No se lo pasa a la primera y no lo pasamos nosotros Pues bueno, ya sabemos que esto va a ser niño Ahora si yo no me lo paso bien el de atrás Si se lo pasa a la primera pues va a ser de él Si no se lo ha hecho al primero Eso es lo que va a pasar Vamos a ver a la primera A la primera pasa lo que pase No, 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 no Me quedé ahí, me quedé ahí horrible El primero tampoco se la pasó al que iba primero A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Vamos Y voy primero, bien, vamos Parece que me lo voy a ganar Sí señor Pensé que iba a perder la posición Que iba a perder la carrera Porque, bueno, que el primero me llevaba un poquito de ventaja Y ya tenía el segundo también ahí Detrás mío Nada, pues bueno chicos Me lo he ganado, me lo he ganado bien Ha sido una buena carrera Así que nada, si les ha gustado la carrera Y tal, like, suscríbanse Y nos vemos en un próximo videito gente Chao, chao